Hola, ¿cómo están? Bueno, nombre es la coordinación de ortopedia, soy el Dr. Pinal. Vamos a comenzar con una sesión más de cada jueves de cada mes. En esta ocasión vamos a tener una sesión que es mixta, vamos a ver temas importantes acerca de imagen musculoesquelética, ultrasonido, a cargo del Dr. Carlos Paredes Manjarres, que es un médico adscrito aquí del Servicio de Radiología e Imagen, y nos va a hablar de ultrasonido musculoesquelético de hombro. Y posterior a esto tendremos al Dr. Julio César Vélez, quien nos va a hablar de innovaciones biológicas en el manejo de infecciones óseas. Adelante, doctor. Pues vaya, esta plática no pretende enseñar nada, pues ustedes son realmente los expertos en esto, pero sí recordar, pues que existen diferentes métodos de imagen para poder explorar el músculo esquelético y en esta ocasión puedes enfocarnos un poquito más a la cuestión del hombro. Y bueno, siempre que hablamos de ultrasonido, pues tenemos que decir cuáles son las ventajas y siempre el ultrasonido tiene desventajas, pero una de las ventajas que tenemos es que hay una interacción del paciente con el médico que está haciendo el estudio, los pacientes solitos a veces te platican qué es lo que tienen, lo que les duele o les molesta y también el que está haciendo la exploración, pues puede hacer algunas preguntas específicas para que el rastreo pues sea lo más completo posible. Otra de las ventajas es que es en tiempo real, le puede uno pedir al paciente que se mueva, que respire, etcétera, que aguante la respiración y lo estás haciendo viendo todo en tiempo real. Además, que a diferencia, por ejemplo, de la resonancia, que puede ser comparativo, si tienes alguna duda, puedes ver la estructura adyacente o la contralateral. Y no solo eso, sino que también no tenemos ninguna contraindicación en cuanto a los materiales quirúrgicos, como por ejemplo los marcapasos que pueden tener alguna cuestión de contraindicación para la resonancia magnética, pero también el material quirúrgico a veces hace que la ecografía no se pueda realizar, ¿no? Cuando ponen placas o cosas así, pues es una sombra que imposibilita ver de una manera más profunda. Otra de las ventajas que tiene la ecografía, pues es el Doppler, porque el Doppler nos permite ver primero la vasculatura de las lesiones que se pueden o se están explorando, el origen, por ejemplo, en estos dos casos que el origen es vascular, vemos que está el trayecto arterial, una masa que tiene, digamos, el signo del yin-yang, de un pseudoneurisma que estaba, pues, en la región clavicular. Y este otro caso igual es un pseudoneurisma con una modalidad que se llama B-Flow. Entonces lo podemos ver en tiempo real y también podemos utilizar el ultrasonido. Y aunque esta imagen no tiene nada que ver con músculo esquelético, me gusta ponerla y hacer ejemplos de esto y otros casos, porque siempre que hablas del ultrasonido, siempre alguien levanta la mano y te dice, no, es que el ultrasonido nada más tiene sensibilidad, especificidad del 70, 80 por ciento y la resonancia 200 por ciento y la TAC 100 por ciento. Entonces vamos a pedirles a todos TAC y a todos resonancia. Y sí, tienen razón, es mejor, pero no quiere decir que sea la única posibilidad. Y este es un caso bonito para ejemplificar eso. Es un paciente que acude a la consulta externa con un trasplante hepático, enzimas elevadas, mandan al paciente a la sala de ultrasonido. A la hora de hacer la ecografía con Doppler, vemos que tiene velocidades de flujo muy altas y que después de este sitio hay un tardus pardus. Esto habla de que puede haber una estenosis. En ese momento pasamos a la tomografía computada, hicieron estas reconstrucciones y encontraron que confirmaron la estenosis. Una vez confirmada la estenosis, hablamos con los de hemodinamia, le pusieron un estent y en cuatro horas el paciente ya tenía resuelto el problema. Igual, ¿la resonancia es mejor para ver una estenosis? Sí. Perdón, ¿la tomografía? Sí. Pero la ecografía puede ser útil. Otros casos similares, por ejemplo, es la apendicitis, ¿no? El TAC es superior, sin duda alguna, para ver apendicitis, pero hay pacientes que tienen insuficiencia renal, puedes ver el ultrasonido, diagnostica 80%, la TAC 100, en teoría, pero no expones al paciente al contraste en 8 de 10 pacientes y tampoco radías a 8 de 10 pacientes en este caso, ¿no? Entonces, digamos, estoy de acuerdo cuando alguien me diga que es mejor la resonancia. Sí, es verdad, pero hay que considerar el ultra como otra posibilidad diagnóstica. Y además, la ecografía tiene también medios de contraste, ¿no? Por ejemplo, aquí son microburbujas, que es donde se ve una lesión mal delimitada y que cuando se aplica el ecorealzador se puede definir con mucha precisión. Es una lesión que tiene un lavado rápido y que, por ejemplo, en este caso, si tienes un paciente con nefropatía, puedes utilizar contraste con toda la confianza de medios de contraste por ecografía. Y nos podemos ir un poco más lejos y fusionar el ultrasonido con la TAC y ver una lesión en tomografía, confirmar el ultrasonido y ver, pues, su comportamiento con el ecorealzador. Y, por supuesto, la última, y yo le llamo el tercer pilar, todavía no lo es, pero estoy seguro que con el tiempo la elastografía podrá ser el tercer pilar del ultrasonido. El modo B, que es la escala de grises, el Doppler color y la elastografía, que a su vez se subdivide en dos grupos. La compresiva, que no es otra cosa que el operador hace compresión en el sitio de interés, hace un mapa de color y solamente de manera cualitativa puedes inferir qué es más duro o qué es más blando. En este caso, en este equipo, lo blando es azul y lo rojo es rígido. También tenemos otro tipo de elastografía, que es la de ondas de corte, en la que utilizamos el haz de ultrasonido, la fuerza de radiación acústica, y estas ondas chocan en los sitios de interés y producen ondas de corte. Aquí vemos el mapa de color, donde hay una zona de mayor rigidez y en la parte homogénea, las ondas de corte se distribuyen de forma homogénea, son completamente lineales y cuando hay esta lesión, digamos, más dura, se empiezan a deformar, a incurvar y a ensancharse de manera diferente. Y esto es lo que hace que nosotros podamos distinguir en el mapa de color de la astrografía de ondas de corte y además también, en este caso, podemos hacer la transformación a kilopascales o hacer una medición cuantitativa en metros por segundo. En cuanto al hombro, pues siempre hay que escoger el transductor más adecuado y de forma, pues, rutinaria, se prefieren los de más de 10 MHz. Aquí en el hospital tenemos hasta 18 MHz, pero dependiendo de las condiciones del paciente, cuando hay edema, por ejemplo, o la constitución física del paciente, no quiere decir que no podamos hacer estudios de músculo estrelético con transductores incluso de 3.5 a 5 MHz. Y, por ejemplo, un caso clásico de esto es el Doppler, que con el lineal en pacientes muy adematosos no puedes obtener nada y cuando pones un convexo pierdes resolución, pero ganas, digamos, lo que quieres, ¿no? Ver o demostrar algunas cuestiones. Por ejemplo, ahora en ortopedia, la guía ecográfica habitualmente se hace con un lineal, ¿no? Pero hay veces que el paciente está obeso y necesitas un convexo, pierdes resolución, pero garantizas que la punción se hace en el lugar que necesitan. En cuanto también a los tendones del hombro, tenemos que considerar el artefacto anisotrópico, que no es otra cosa que la reflexión en ángulos diferentes del sonido. Entonces llega el sonido, choca por la convexidad del tendón y el sonido sale hacia otro lado y no regresa al transductor, de tal manera que se condiciona una ausencia de ecos en esa localización y puede dar este artefacto y confundirlo con un desgarre en este caso. Con punta tacón, si haces, mueves el transductor, entonces haces que el haz choque y regresa al transductor, pues se producen ecos y confirmas que lo que estabas viendo es un artefacto y no una lesión real. Aquí hay algo bien importante porque la elastografía que cada vez se está utilizando más, por ejemplo, en tiroides ya está más que demostrado que hay una correlación real entre cáncer y rigidez, en próstata también, no ha cambiado la elastografía, seguimos haciendo seis de cada lado, o sea, doce muestras en próstata, pero ahora lo que hacemos es que hacemos las biopsias en los doce lugares más rígidos. Este, por ejemplo, se hizo un trabajo en el Hospital Especialidades, el Centro Médico Nacional, y antes de la elastografía, de cada 100, 40 tenían cáncer de próstata. Con elastografía se incrementó a 60%. O sea, digamos, la elastografía bien utilizada es útil. El problema de la elastografía es que todavía no llegamos a la cima. Todavía estamos aprendiendo, y no yo, sino todo el mundo, en elastografía y también en acá. Y esto lo digo porque es muy diferente el artefacto de anisotrópico que vimos anteriormente, que se da por la reflexión del sonido, a una característica del medio que es anisotrópico. Es decir, el mismo músculo en el eje largo tiende a ser más rígido, y en este mapa de color se ve rojo o amarillo, que es rigidez alta. Exactamente, nada más lo que hicimos es poner el transductor en el eje corto, hicimos la elastografía y el mapa de color cambió porque es una condición de anisotropía. No es artefacto, es una condición que incluso utilizan mucho los mineros y las moléculas que sacan de los minerales se comportan de una forma diferente cuando se les ejerce fuerza de uno o del otro lado de la molécula. Sería lo mismo aquí en cuanto a la característica de la elastografía en el eje largo y corto de los músculos. Por eso, cuando hagan elastografía en los consultorios, siempre usen o siempre longitudinal o siempre transversal porque si no van a poder hacer, digamos, estos falsos positivos. Voy a repetir, no es lo mismo el artefacto de anisotropía que la condición anisotrópica de los tendones y los músculos. En cuanto ya a la exploración, siempre tenemos que ver el eje largo, el eje corto, en contracción, relajación y movimiento articular. Aquí, como habíamos dicho, la importancia de hacerlo en tiempo real, ya se paró aquí el video, pero bueno, pero se veía, no sé si estuvieron viendo allí cómo se hacía bien evidente una solución de continuidad de la fascia y a través de esta protruía el músculo en esta hernia muscular. También, ya hablando del músculo, siempre, aunque no es parte del manguito rotador, se explora el tendón largo del bíceps en el eje largo con un patrón fibrilar y también en el eje corto en la cordera bicipital y se ve siempre ovoideo y ecogénico. Aquí vemos también el tendón largo del bíceps, como lo podemos ver dinámicamente para ver que esté en el lugar correcto y distinguirse hay alguna luxación o algo, ¿no? Y este es el subescapular. Pero vaya, de la tuberosidad menor, pues vaya, lo que sigue es ver el largo del bíceps. Y aquí en este otro corte, en el eje largo, como lo vamos siguiendo y lo que estamos viendo que hay líquido mayor al normal en la vaina, sinovial, más de 2 milímetros, y pues lo que estamos viendo es un proceso, una tenosinovitis, que también en estos cortes estáticos se hace evidente, ¿no? Más de 2 milímetros y en el eje largo y en el eje corto. Y otra de las ventajas del ultrasonido es que se puede comparar. Y aquí no tenemos ninguna duda que esto no es normal, puesto que estoy haciendo con el lado contralateral y se ve como habíamos visto el anterior, ¿no? Un tendón largo del bíceps, ovoideo, ecogénico y homogéneo, ¿no? Y por este otro lado también, el comparativo. Este es el hombro enfermo, pues donde vemos la corredera y como vemos completamente anecoico. O sea, no hay un patrón, pues, que nos sugiera que aquí hay un tendón, pero esto aquí se ve fácil, pero a la hora que estás haciéndolo en el día a día, no sabes si en realidad está o no está, o es anisotropía, etcétera, etcétera, y es cuando recurres a hacer el lado contralateral, donde es bien evidente que aquí está el tendón y es muy evidente que aquí, digamos, no lo está. En el eje largo se confirma esto que acabamos de platicar, donde se ven las fibras del tendón, aquí está la solución de continuidad, una zona anecoica que está dada por el desgarro del tendón largo del bíceps y que cuando comparamos, aquí se ve muy bien la unión musculotendinosa y aquí, pues, está la zona hipoecóica que representa el desgarro. Y en este otro caso, mucho más aparatoso, donde ya hay incluso retracción del bíceps por ruptura completa del tendón largo del bíceps. El tendón subescapular, que pues tenemos el marcador anatómico, que es la coracoides, y también aquí la anisotropía, ¿no? Este tendón es bien habitual que cuando haces la exploración, veas esta zona muy hipoecóica y puedas confundirlo con un desgarro. Por eso hay que hacer punta tacón o mover al paciente para estar seguros que no hay lesión en dicha localización. Entonces, digamos, para que cuando hagan estudios, tengan este dinamismo y puedan confundirlo. Y aquí se ve bien claro cómo están los estudios, cómo los hacemos de manera dinámica, donde está el tendón, pues, aquí deslizándose de forma satisfactoriamente por debajo del acromion, de forma bilateral. Entonces, parte de la exploración que hacemos, pues, vaya para garantizar que no haya ahí empinzamiento o algo, ¿no? Y aquí tenemos, ya empezamos ahí, el subescapular, que afortunadamente es uno de los que menos se lesionan, pero podemos encontrar ecos puntiformes, que son calcificaciones, en pacientes que tienen, pues, tendinosis. El tendón infraespinoso con su inserción, aquí vemos parte del cartílago homogéneo, el abrum posterior, y aquí, pues, por ejemplo, sí lo podemos ver, pero definitivamente la resonancia es otra cosa para ver esto, ¿no? Entonces, no quiere decir que no dejemos de explorarlo, pero sí tener en cuenta que la resonancia y las fibras que se unen aquí con el redondo, bueno, y pues el tendón supraespinoso, que en pico del oro le llaman, también hay que hacerlo dinámico con y sin anisotropía siempre. Y, pues, en las exploraciones dinámicas, pues, estamos valorando, pues, aquí, el acromion que esté deslizándose bien por debajo de este, y siempre hacemos estas maniobras dinámicas, y si tenemos duda, pues, lo hacemos de forma siempre contralateral. Incluso aquí, hasta se ve, digamos, no hay problema con el supraespinoso, pero vemos cómo hay líquido en la vaina sinovial del largo del bíceps. Entonces, no solamente tenemos que evaluar a los tendones, ¿no? Aquí es bien obvio que tenemos unas zonas hipoecóicas que considerando, vaya, que representan desgarros parciales, una calcificación, pero también ya hay lobulación de los contornos de la tuberosidad mayor del húmero, que también debemos de considerarlo y de describirlo. Y, pues, vaya, un desgarre normal que se ve en una zona hipoecóica, que cuando lo comparamos es mucho más evidente, y además podemos distinguir que hay un poquito de líquido en la bursa. El tendón supraespinoso, en un desgarre completo, pues, es ausencia como tal del tendón, puede haber líquido en la bursa, pero esa es una forma de manifestarse. La otra es que hay una, digamoslo así, pseudoherniación del deltoides, el deltoides, y este puede confundirnos y pensar que esto es el tendón, sin embargo, se ve bien claro cómo viene el deltoides y las fibras se invaginan en dicha localización y es un signo ecográfico de ruptura completa del tendón supraespinoso. Y, pues, por supuesto, cuando no lo vemos y lo comparamos con el otro, cuando se ve el de picoledo del oro, pues, el diagnóstico es de un desgarre completo. Aquí vemos la elastografía, ¿no? La elastografía en músculo esquelético, desde mi punto de vista, todavía no llegamos al nivel donde nos pueda dar un diagnóstico como tal, pero creo que la elastografía en músculo esquelético es útil para confirmar cuando tienes una sospecha ecográfica. Y aquí tenemos el ejemplo, no hay duda, que aquí es una zona hipoecóica, que hay un desgarre parcial del tendón supraespinoso y con la elastografía confirmamos una zona de distintas rigidez. De hecho, esta es menor al resto del tendón y con esto, digamos, confirmas que lo que ya habías visto en el modo B también se puede correlacionar con la elastografía. Entonces, sueltas un diagnóstico con mucha más seguridad. Insisto, en el músculo esquelético todavía no, creo que todavía no llegamos a que la elastografía haga el diagnóstico, pero sí ayuda mucho a confirmarlo. Y aquí tenemos otro caso, porque vemos la rigidez, pero hay un comportamiento propio de las ondas de corte que no se producen en los medios líquidos. O sea, cuando las ondas de corte de elastografía pasan, bueno, cuando las ondas de sonido pasan en líquido, no se producen ondas de corte y el mapa de color hace una ausencia de señal. Y también esta ausencia de señal nos es de mucha utilidad, porque aquí vemos que están las fibras, una zona completamente anecoica de desgarro, que podemos confirmar la presencia de líquido en dicha localización por la ausencia de señal. Y esto a su vez, con la imagen de escala de grises, confirma pues que lo que estamos viendo en realidad es una lesión del tendón. Y en otros casos, donde puede haber dudas de tejidos blandos, aquí vemos un tejido subcutáneo heterogéneo con una masa o boidea heterogénea hipoecoica y que no tenía vasculatura. Cuando aplicamos elastografía, en todos los libros dicen que el líquido es igual a anecoico, pero esto no es anecoico, es hipoecoico, pero cuando usamos elastografía y sabemos que las ondas de corte no se producen en los medios líquidos, hay una ausencia de señal y confirmas que lo que estás viendo ahí es una lesión que tiene un contenido líquido y entonces lo que ves ahí son detritus como tal. Entonces son las partes de la elastografía que pueden ayudar mucho a la hora de estar haciendo las exploraciones ecográficas. Otras, no todo lo que vemos en el hombro son tendones, entonces también los lipomas, como se ve, tenemos los subcutáneos, que esto es muy importante para ustedes por el abordaje quirúrgico, el lipoma interfacial que está entre los músculos y los lipomas intramusculares, que cuando vemos un lipoma tenemos que estar seguros el sitio de la localización para que ustedes puedan hacer su planeación quirúrgica adecuada. Y también existen otras lesiones musculares, por ejemplo aquí un paciente que había tenido un antecedente ya de lesión muscular, pero seguía con dolor y a la hora de la ecografía lo que se demostró es una calcificación alargada, aquí está en el eje corto, una miocitis calcificante. Entonces también podemos ver alteraciones en la reparación muscular. En este otro caso donde un paciente tiene dolor después de un antecedente traumático y pues la duda era que si había alguna lesión de músculo o tendón y pues lo que se encontró que lo que le molestaba al paciente en realidad era un cuerpo extraño pues que en el accidente que tuvo pues sanaron las heridas, pero seguía con la molestia y se demostró pues que lo que se veía aquí era un cuerpo extraño que fue un pedazo de vidrio. También en tejidos blandos, vaya la ecografía muscular, pues vemos un incremento del tejido subcutáneo, heterogenicidad. Aquí bien esta imagen es muy similar a un proceso inflamatorio, se está formando un absceso, sin embargo pues a la hora que aplicamos el Doppler Color y por eso es que hay que estar jugando con las tres modalidades, ¿no? El modo B, Doppler Color y ahora elastografía, pues vemos que es hipervascular y además viendo al paciente pues no tenía aumento de la hiperemia, la coloración era pues normal, finalmente se decidió extirpar esto y fue un histiocitoma. Entonces digamos como hay cosas pues que dependiendo de las características ecográficas pueden llevar hacia uno u otro lado. Y pues por supuesto hoy día la ecografía es un gran método para guiar los procedimientos invasivos y que ustedes hacen todos los días las infiltraciones y vemos cómo se puede hacer. Estamos aquí en una tiroides, pero vemos un nódulo menor de un centímetro que está a unos milímetros de la carótida y podemos hacer movimientos para obtener células o ustedes infiltrar con mucha precisión. Y además vemos todo el trayecto de la aguja, estamos siempre viendo cómo podemos dirigirla para llegar al sitio correcto y pues vaya y que en este caso una biopsia, pero bien podría haber sido una infiltración de lo que ustedes hayan considerado. Y pues la ecografía como tal yo creo que es un método útil inicial en general en el músculo esquelético y por supuesto en el hombro. Muchas gracias. A continuación nos estará presentando el doctor Vélez. Va a hablar de infecciones óseas con enfoque en infecciones periprotésicas. El doctor fue jefe de servicio del servicio de traumatología en el ICMIM. Actualmente está en su práctica privada en el estar médica. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y justamente les voy a hablar sobre infecciones enfocados más a las infecciones periprotésicas que creo que muchos de los que nos hemos enfrentado a ellas es un reto muy, muy grande. Este es mi conflicto de intereses. Y bueno, como introducción, principalmente tenemos que ver que como ortopedistas sabemos que los implantes es parte de nuestro tratamiento médico diario. Estos implantes, aunque van aumentando su tecnología y la capacidad que tenemos con ellos para poder resolver muchos problemas, también pueden aumentar el número de infecciones por el tipo de implante y porque obviamente no son implantes vasculares, sino son avasculares. Y se está viendo el uso de implantes biológicos o tratamientos médicos para tratar de quitar estas infecciones, incluso prevenirlas. Se ha visto que las infecciones en sitio quirúrgico son las que conllevan un riesgo más grande y un desenlace pues más fatalista. Sabemos que tenemos muchas instituciones nosotros en nuestro país, en otros países incluso de Latinoamérica también tienen algunas instituciones, a diferencia de lo que vemos nosotros con pacientes que nos llegan institucionales o que incluso si compartimos la práctica privada con institucional podemos ver la diferencia que hay entre un paciente y otro. Y empezamos a ver que sí hay diferencia y la cantidad de infecciones va en aumento y además no son infecciones tan fáciles de tratar, sino cada vez son infecciones más difíciles y más resistentes. Se ha visto ya en artículos, incluso en las Naciones Unidas, como el cambio de nivel socioeconómico es donde radica la diferencia entre el número de infecciones y la calidad de las infecciones, o sea, qué tan agresivas puedan llegar a ser. También se ha visto que en el futuro, ya en el año 2040, en Estados Unidos se prevé que van a poner hasta 5 millones de cirugías de reemplazo articular cada año y pues digo, no es que esté mal, sin embargo, obviamente se aumenta el número de riesgo de alguna infección y de complicaciones. Entonces, con esto tenemos que estar pues ahora sí que preparados para lo que nos espera en los pacientes que vamos a ver, incluso no son pacientes que a lo mejor vamos a operar nosotros, sino a los que nos vamos a enfrentar. Para eso, pues sabemos lo del biofilm. El biofilm es algo con lo que, al menos en ortopedia, creo que tenemos que estar muy familiarizados debido a que las bacterias se implantan precisamente no solo en el hueso o en materiales biológicos del mismo cuerpo, sino en materiales inertes o en implantes. En implantes ya sea de prótesis o implantes de osteosíntesis, es donde se llegan a impregnar estas bacterias que forman un recubrimiento que va a evitar que penetre los antibióticos o el mecanismo de defensa que tenemos de nuestro cuerpo. Y es así que al aumentar la cantidad de colonias, va a haber un mecanismo de comunicación interbacteriana, que es el quorum sensing. Y en algún momento, ya que sepan que la cantidad de bacterias es suficiente, se abre el biofilm y entonces es donde vamos a tener datos clínicos de una infección. Por esta razón es que a veces nos cuesta mucho trabajo hacer el diagnóstico de una infección, principalmente de prótesis. A veces le achacamos a que el paciente no es sensible o es muy sensible o no aguanta el dolor y le está doliendo y no tiene datos de infección, no tiene fiebre, la herida se ve bien, pero está creciendo una bacteria. Y después de un tiempo, incluso me ha pasado, al menos personalmente, después de dos años, el paciente tiene una infección de la prótesis cuando aparentemente estaba íntegro. Y eso es uno de los problemas que tenemos los ortopedistas, porque además de que es difícil quitarla o diagnosticarla, pues pasa tiempo en que no sabemos qué es lo que realmente tiene el paciente y no es un paciente totalmente satisfecho. Entonces, ¿por qué no podemos quitar el biofilm o la biopelícula? Pues me gustaría nada más enseñarles esta infografía que salió en el año 2021. Esta infografía es una infografía que se basa en el diagnóstico de infecciones periprotésicas, que cada vez cuesta más trabajo hacerlas porque no hay datos clínicos evidentes tan fáciles de evaluar. No es como que veamos al paciente siempre con una fístula o con fiebre, sino nos ha costado más trabajo. Y a diferencia de las guías que teníamos de la OHS o que se han ido desarrollando, esta que la hicieron cinco sociedades diferentes, incluyendo la Sociedad de Infecciones Musculoesqueléticas, aquí valora varios factores, la parte clínica, los laboratorios y radiológicos. Sin embargo, aquí algo bien importante o que hay que mencionar, en la parte clínica se ve la proteína C-reactiva, ya no se ve en la parte del laboratorio. Quiere decir que si tenemos una proteína C-reactiva elevada, inclusive aunque no tengamos un estudio histopatológico o un antibiograma, quiere decir que si el paciente puede tener o tiene muy alta frecuencia de tener una infección periprotésica. Esa es una de las razones por las que es difícil quitar el biofilm porque a veces no tenemos datos clínicos evidentes para diagnosticar una infección y pensamos que es solamente dolor o que es un paciente que no tolera muy bien las cirugías. Otra, pues son los implantes. Evidentemente son implantes nuevos con nuevas tecnologías que nos ayudan, que sabemos que a los pacientes les va excelente con este tipo de implantes, nos gusta ponerlos. Sin embargo, también aumenta el riesgo de una infección cuando una bacteria penetra justamente en estos recubrimientos, tiene más riesgo de poderse infectar esta prótesis. Entonces, el biofilm empieza a generarse en estas zonas principalmente de interfase, empieza a crecer y es cuando el paciente tiene dolor, no tenemos datos clínicos y eventualmente ya llega a tener una infección una vez que ya la cantidad de bacterias es suficiente para activarse. Otra de las razones por las que es difícil quitar el biofilm o las infecciones es la vascularidad. Sabemos que hay huesos que tienen menos vascularidad que otros, que tenemos que luchar a veces con fracturas que tienen una no unión o no consolidan o incluso se infectan y es principalmente por la vascularidad de la zona. A veces no es que quirúrgicamente se haya quitado la vascularidad o que haya tenido una lesión vascular, sino simplemente por la zona sabemos que tiene más riesgo de una infección. Y la resistencia bacteriana. Damos tratamientos en lugar, en muchos lugares, en lugar de dar profilaxis, se dan tratamientos. Yo lo he visto mucho, incluso trabajando en institutos, que dejan tratamientos antibióticos de 10 días o incluso 15 días como profilaxis cuando realmente eso no es una profilaxis y esto va a causar nuevos microorganismos más resistentes, más agresivos. A veces, en mi experiencia, hay antibiogramas donde no sabes ni de dónde salió esa bacteria que tiene un nombre totalmente extraño. No es así como que leo la revista o el journal y dice Staphylococcus aurus y acá veo otra cosa que quién sabe qué será y pues el tratamiento obviamente va a ser diferente. La cantidad de material de osteosíntesis que a veces tenemos que poner por fracturas que cada vez son pues más difíciles y complejas de tratar. Principalmente sabemos los de accidentes de motocicleta son los más difíciles de tratar y obviamente con un mayor riesgo de infección. E incluso implantes que utilizábamos antes como tratamiento de infecciones. También se ha visto que el biofilm en un momento llega a penetrar estos implantes. Los rosarios que usábamos de metilmetacrilato, incluso los espaciadores, hasta en esas zonas se ha visto que también crece el biofilm. Entonces son las causas por las que se nos dificulta a veces quitar este biofilm. Y por ejemplo, esta paciente que me llegó al consultorio, que tenía una fractura de la tibia causada por un accidente automovilístico, ya tenía dos años con la fractura, tuvo una infección y me dijo que algún médico le puso un implante en experimentación, que le dijo que iba bien. No sé qué sea esto, la verdad no tengo ni idea qué es, pero evidentemente pues no va bien. Entonces, como les digo también, las perlas o el cemento que nosotros llegamos a utilizar a veces incluso como tratamiento, llega en algún momento a fijarse el biofilm y también es una causa de infección o de que los microorganismos se hagan cada vez más resistentes. El uso de cementos con antibiótico, que los utilizamos más que nada como profilaxis durante los reemplazos articulares. También hay artículos que dicen que no hay una diferencia significativa entre utilizar un cemento con antibiótico que un cemento sin antibiótico y las soluciones de irrigación, que también utilizamos para algunas infecciones. También se ha visto que no hay una diferencia importante en cuanto al tratamiento de una infección con estas soluciones y es debido a la absorción tan rápida que tienen estas soluciones. Cuando nosotros nos dan un antibiótico o tomamos un antibiótico, sabemos que debemos tomarlo por un tiempo determinado para que vaya haciendo efecto en las bacterias. Sin embargo, si ponemos solamente una solución en un tiempo, se va a reabsorber tan rápido que las bacterias van a volverse a generar y no tiene un buen resultado. Y pues estos implantes biológicos que se utilizan o que más bien están en desarrollo, que son los hidrogeles, en donde se les pone antibiótico y son justamente no solamente para la profilaxis, sino también para el tratamiento de algunas infecciones óseas, en donde los implantes se les recubre con estos hidrogeles para poder combatir la infección o para prevenirlas, principalmente en pacientes con fracturas expuestas. Sin embargo, se ha visto que estos hidrogeles todavía no se han desarrollado completamente, y el problema es una degradación descontrolada, es decir, no hay un tiempo definido en donde el hidrogel va a mantenerse en el implante que pueda liberar antibiótico o que pueda eliminar las bacterias o la formación de biofilm, y esa liberación o degradación descontrolada es el problema que tenemos justamente por estos biológicos, porque los biológicos o los biomateriales, la clave del biomaterial para utilizarlo en un tratamiento de infecciones o en una prevención es la degradación. Mientras más rápida sea la degradación, menos antibiótico se va a liberar o vamos a dar tiempo a que las bacterias puedan regenerarse y tener más colonias. Si la degradación es muy lenta, también vamos a hacer que se forme biofilm en ese implante y entonces no va a liberar el antibiótico completamente y también vamos a tener un problema de infección o incluso de multiresistencia. Entonces, realmente la clave de un material biológico para el tratamiento de una infección es la degradación o el tiempo de la degradación. Entonces, no todos los implantes que tenemos son iguales. Tenemos muchas opciones de implantes para el tratamiento que a lo mejor muchos ya las conocemos, que es el vidrio, las perlas de metilmetacrilato, que pues es lo que hemos utilizado cuando aprendimos en ortopedia es lo primero que utilizábamos. Algunos implantes con sulfato de calcio o el garacol, que es una malla de colágeno con gentamicina. Sin embargo, pues todas tienen ventajas y desventajas. Esta, por ejemplo, es que solamente tiene gentamicina y no se puede combinar con algún otro medicamento. Las perlas, pues tenemos que quitarlas. La dosis de antibiótico que se ponen queda inmersa la gran mayoría de la dosis del antibiótico dentro del cemento y tampoco va a salir todo el antibiótico que nosotros quisiéramos. No es una liberación controlada, sino como les decía, es descontrolada. El vidrio bioactivo, que también, aunque tiene muy buenos resultados en cuanto a la infección, pues obviamente no se puede poner en zonas de interfaz en una prótesis. Solamente es para osteomielitis. Y el tamaño de las partículas, a veces se dice en algunos artículos que es tan grande que no va a dejar que se muera la bacteria, sino va a hacer que haya un resurgimiento de las colonias bacterianas. Y la degradación ha llegado a verse hasta 11 años después de la cirugía. Entonces, es un paciente que todavía tiene un implante después de 11 años del tratamiento. No se va a quitar el implante tan fácil. Digo, en algunos casos es muy buena opción. Sin embargo, el implante ahí lo vamos a tener, el implante biológico, y a veces queremos ya poner a apoyar al paciente o a tener actividad, pero el riesgo, porque no es un implante de carga, pues va a hacer que se desancle el material o que no tenga un suficiente soporte. Entonces, también esa es una de las desventajas del vidrio. Como les digo, en este artículo se vio que después de 24 horas había otra vez partículas que se llegaban a regenerar por el tamaño del vidrio, de la partícula del vidrio. Entonces, esa es una desventaja. Y este es un producto que es sulfato de calcio, que es el que yo tengo más experiencia. He utilizado todo lo que ya vimos. Este es en el que he tenido más experiencia por los resultados que me ha dado. Y este es un implante que viene, es sintético, es semihidratado, es sulfato de calcio, viene en un frasco, es un polvo. Y este polvo nosotros lo podemos combinar con algún antibiótico. El antibiótico nosotros lo podemos elegir como médicos de acuerdo a un antibiograma, o si queremos hacerlo de forma profiláctica, también nosotros lo podemos elegir. Y aquí la diferencia que tiene con nosotros es el proceso o cómo se procesa este implante. Y es el sulfato de calcio. El sulfato de calcio se ha utilizado desde hace muchos años para muchos tratamientos, incluyendo infecciones o rellenos de hueso. Ya tiene varios años de estudio. Sin embargo, pues tiene sus características buenas, que tiene buena biocompatibilidad, es un osteoconductor y es muy fácil de utilizarlo. Sin embargo, si lo queremos utilizar para transmitir el antibiótico y queremos que la dosis del antibiótico sea una dosis sostenida y mantenida el tiempo que necesitamos, eso es lo que hace la diferencia. Este producto tiene un proceso en donde, que es este proceso que es patentado, no sabemos exactamente cómo lo hacen, pero lo que hacen es de hidratar el sulfato de calcio, luego lo vuelven a hidratar, lo calientan, lo vuelven a enfriar, y tiene un proceso de calentamiento y enfriamiento con calor, vapor y presión, que al final se hace un sulfato de calcio alfa hemidratado. Y eso es lo que ayuda a que el proceso de degradación de este sulfato de calcio sea un proceso de degradación continuo y sostenido. Y mientras se va degradando el sulfato de calcio, entonces se va liberando las dosis de antibiótico que nosotros queremos utilizar. Entonces les voy a enseñar algunos casos que tengo, que es la experiencia que yo he tenido con este implante. Aquí la preparación es el polvo que viene en un kit estéril. Se combina este polvo con el antibiótico que nosotros vayamos a utilizar. Dependiendo del antibiótico que vayamos a utilizar, es el tiempo que va a fraguar, porque lo que buscamos es que se formen perlas con esta plantilla de color azul, que viene en diferentes tamaños las perlas, y mezclamos nosotros el antibiótico. Ya viene con un excipiente de solución inyectable. Se mezcla y se hace una pasta. Esta pasta se aplica en la plantilla y tenemos que darle tiempo para que seque. Más o menos si nosotros aplicamos vancomicina, el tiempo es de 10 minutos. Pero si nosotros aplicamos, por ejemplo, levofloxacin o algún otro antibiótico, a veces puede tardar hasta 40 minutos. No es termogénico, no es un cemento. No tenemos que esperar a que se caliente. No es un cemento para nada. Entonces, la aplicación sí debemos nosotros prepararnos. Lo que yo acostumbré a hacer es que cuando iniciaba yo con la incisión, iniciaba en la preparación del estímulant para que cuando yo ya fuera a terminar la cirugía, ya tuviera las perlas ya preparadas en la plantilla, completamente sólidas. Porque si nosotros lo ponemos en pasta, obviamente se va a degradar tan rápido que ya no funciona lo que nosotros buscamos, que es una liberación y degradación gradual y prolongada del antibiótico. Entonces, las perlas quedan en forma sólida y las podemos poner en algún recipiente estéril. Entonces, hay comparación entre varios productos biológicos que tenemos. Aquí una de las ventajas es que el tiempo de degradación varia entre un mes y seis semanas, el tiempo que se va a degradar este antibiótico o el transportador de antibiótico. Por lo tanto, yo estoy seguro que durante un mes o seis semanas yo voy a tener una liberación gradual de antibiótico en una zona local que incluso puede ser avascular. Y se puede utilizar como profiláctico y además puedo combinarlo, puedo ponerlo en zonas de interfase de algún implante o incluso de prótesis, a diferencia de otros que no se pueden poner cerca de una zona de interfase o de una prótesis. Entonces, esta es la experiencia que yo tengo con algunos casos. Este es uno de los casos donde les pongo cómo funciona el biofilm. El paciente se operó después de cinco años, empezó con dolor en el muslo, ni siquiera en la cadera, en el muslo. Y cuando se hizo una fistulografía, tenía ya una fístula en la punta de la prótesis. Entonces, quiere decir que tuvo el biofilm generándose durante esos cinco años y hasta después de ese tiempo, las células o las bacterias maduraron tanto que entonces ya produjo la infección. Obviamente, se tienen que hacer recambios y se puede poner las perlas alrededor de los espaciadores, por ejemplo, si vamos a hacer un tratamiento de recambio. Este es otro caso. Este paciente fue una fractura de motocicleta. Esta sí fue vista en el instituto. Cuando nosotros tenemos tanta cantidad de pacientes, hay veces que ya los médicos no pueden esperar para dejarlo dos semanas y después hacerlo un lavado y después meterlo, sino está tan grande la carga de trabajo que el médico que vio a este paciente optó por ponerle las placas y ponerle las perlas de forma profiláctica para evitar una infección. Este paciente sí es mío. Este paciente de 74 años, cuando yo lo vi la primera vez, tuvimos que hacerle una revisión de la rodilla y se le pone el sulfato de calcio. Este fue por una infección periprotésica y aquí se ve seis semanas después cómo ya desapareció. Es decir, no tenemos que tener algún control del laboratorio o algo para ver si se liberó completamente el antibiótico o si quedaron ahí las perlas, sino que ya sabemos con control radiográfico que ya desaparecieron y ya se liberó completamente la dosis de antibiótico que nosotros estábamos buscando. Este es otro paciente que tuvo una prótesis primaria, se cayó, tuvo una fractura periprotésica, solamente se le cambió el componente tibial con un vástago largo. Estuvo él bastante bien durante dos años, sin embargo, después de esos dos años tuvo una infección periprotésica, se le quitó toda la prótesis, el paciente ya no quería que le volvíamos a poner una nueva prótesis a pesar de que pusimos las perlas y teníamos cultivos negativos, él ya no quería una prótesis, entonces optó por una artrodesis. Pusimos, como ven aquí, un injerto cadavérico en donde sabemos que si todavía hay una infección activa, el injerto va a hacer que se haga todavía la infección más grande, no hubo ninguna infección después del tratamiento y tuvo una muy buena artrodesis. Este es otro caso de un paciente con una amputación supracondilia traumática, se le hace una remodelación, el muñón resulta con infección después de la cirugía, se le hace un lavado quirúrgico y se ponen igual las perlas de sulfato de calcio con antibiótico, con muy buen resultado y evolución. Este es otro de los casos difíciles que llegué a tener, esta paciente era policía, ya estaba bastante grande, pero ella entró a la policía muy grande de edad, tenía ya una gonartrosis grado 4 y tenía un índice de masa corporal bastante elevado, se le hizo una prótesis primaria en el 2008, ella estuvo bien, después tuvo una infección periprotésica en el 2014 y se hizo un recambio y después tuvo otra vez infección en el 2018, la paciente, pues era muy mala paciente, llegaba con la herida llena de pelos de perro, de gato, no sé, entonces no acudía a sus consultas subsecuentes, yo a ella cuando la revisé le dije, pues, que era la última opción que tenía antes de una amputación, porque ya era una cirugía muy agresiva la que íbamos a hacer, ya el tejido se veía muy fibroso, ya tenía una pérdida ósea bastante importante, se le pusieron las perlas de Stimulant, como ven, se las pongo adentro del canal medular, se puso una prótesis que ya es una prótesis ya con metal en todas partes, ya es un riesgo muy alto de infección, si ya tenía una infección previa después ponerle todo este metal aumenta el riesgo, aparentemente se veía bien cuando se dio de alta del hospital, sin embargo, después de 10 días regresa así con esta herida, ya prácticamente para valorar hacerle un tratamiento más agresivo, sin embargo, le puse las perlas de sulfato de calcio, le estuve tomando cultivos también, una vez que los cultivos me salían negativos que estaba bien y aparentemente el tejido estaba bien, llamé al cirujano plástico, decidió que sí le iba a poner su colgajo musculo cutáneo y esta fue la evolución de la paciente, afortunadamente después de esto ya no regresó, ya no regresó con infección, sino regresó a controles prácticamente cada seis meses, cada año sin infección, entonces se salvó esta paciente. Este es otro caso de una paciente femenino que ella tenía una lesión osteocondral, se le hizo una artroscopía, sin embargo, no tuvo la mejoría que ella esperaba, entonces se optó por hacerle una prótesis primaria en el 2020, ella estuvo normal, muy bien, caminaba, no tenía problema, tenía la movilidad muy controlada, esta es la prótesis después de la cirugía y después le hicieron una cirugía de columna en noviembre del año pasado, tuvo la cirugía de columna, estuvo muy bien de la cirugía de columna, pero empezó con dolor en la rodilla, o sea, después de la cirugía de columna la hicieron en noviembre y por diciembre, enero, ya empezó con dolor de la rodilla, tomé varios cultivos, artrosentesis, salía todo negativo, solamente tenía el dolor y el dolor no se le quitaba el dolor, todo salía negativo hasta que un día me habló la hija que ya tenía el dolor insoportable, la hospitalicé, le tomé proteína C reactiva, la paciente ya tenía fiebre, la proteína C reactiva salió en más de 150, le tomé un gamma-grama en donde se ve con datos ya de una infección, le tuve que hacer obviamente el recambio de la prótesis, se lo hice en dos tiempos, le puse un espaciador y las perlas con vancomicina porque nunca tuve un cultivo positivo, de hecho todo esto lo mandé cultivar y salió negativo, o sea un cultivo negativo, este es como le puse las perlas, se ve como combino las perlas con el espaciador y después de cuatro meses que estaba con tratamiento conjunto con infectología hice el recambio de la prótesis, le pongo las perlas adentro de las trabéculas del hueso porque sé que las perlas se van a degradar y eventualmente ese hueco se va a rellenar con hueso, no va a quedar un hueco ahí o un quiste sino se va a rellenar, esa es la ventaja que tenemos con el sulfato de calcio y con que yo sé que se va a degradar el sulfato de calcio en seis semanas y esta es la prótesis de revisión y esta es la paciente después ya de dos meses de la cirugía con una proteína C reactiva de 1.05, o sea ya prácticamente está sin datos de infección y camina y todo normal esperemos que así sigo. Este es otro caso este paciente también fue cuando lo tratamos en el instituto desde el año 2016 él tuvo este tipo de fractura él era jardinero sin embargo en los institutos o en el de donde yo estaba se maneja por niveles de atención lo vieron en el primer nivel de atención donde realmente ahí pues solamente se tiene que referir a los pacientes sin embargo había un ortopedista que optó por hacerle esta cirugía no tenía ni arco en C ni rayos X entonces pues el resultado sí es bastante malo llegó el paciente a nuestro hospital al principio lo vio otro médico que se le asignó al caso le puso una prótesis de revisión sin embargo evolucionó con una infección periprotésica se le hicieron lavados se le hicieron el famoso deir se le puso el sistema vac se le hicieron lavados cultivos desbridación el paciente seguía con datos de infección ya no tenía ningún implante seguía con infección el paciente estuvo tanto tiempo en el instituto tratado con infectología con antibióticos con lavados no mejoraba el médico que le tocó a cargo se fue de vacaciones el paciente quedó a mi cargo y lo primero que hice fue dejarlo sin antibiótico porque ya tenía múltiples antibióticos después de todo ese tiempo lo dejé sin antibiótico 15 10 días y durante esos 10 días le estuve haciendo solamente lavados le tomé un nuevo cultivo que salió con estafilococo aurus escherichia coli acinetobacter y le puse las perlas de acuerdo a ese antibiótico y con un buen resultado este paciente es un ejemplo de los pacientes que tenemos graves con una infección que es bien difícil quitarla estuvo más de 90 días hospitalizado y obviamente estuvo todo ese tiempo pues gastando los recursos del hospital el paciente estaba cansado los familiares también nosotros como médicos también porque ya no sabes cómo quitar esa infección obviamente todos estos recursos pues pueden servir para tratar 10 o 15 pacientes más en nuestro hospital o donde yo estaba trabajando pues si nos llegaba llegábamos a tener pacientes con muchas infecciones a veces no se relacionaba tanto con lo que veíamos en la literatura y a pesar de que éramos muy estrictos con el lavado de manos con el número de pacientes que personas que estaban en el quirófano intentamos varias opciones para el tratamiento de infecciones hice incluso varias tesis y artículos con los residentes incluso cuántas veces se abría la puerta cuando estaba alguien en el quirófano si el paciente tenía caries si fumaba el instrumental si estaba bien bien estéril incluso los técnicos que a veces ni los conocemos ver cómo se lavaban las manos se hacían cultivos de los técnicos de los médicos de todos contamos las personas que hay adentro del quirófano que al ser un instituto pues está el estudiante está el residente de anestesia el de ortopedia el estudiante de enfermería el técnico y además el de rayos X entonces se volvía un mundo adentro del quirófano todos estos factores los estudiamos para ver qué era lo que estaba haciendo que tuviéramos una infección así sin embargo encontramos que los factores más importantes que teníamos si se relacionaban mucho con los que habíamos encontrado en otros lugares por ejemplo la diabetes que la cantidad de diabetes que tenemos en nuestra población es muy grande y de obesidad entonces estos factores de riesgo son los que encontramos más grandes en nuestro hospital que era el índice de masa corporal elevado una diabetes descompensada una infección previa y estos factores de riesgo los utilizamos para hacer un estudio comparativo un ensayo clínico en este ensayo clínico donde íbamos a operar pacientes para prótesis de rodilla o de cadera primaria o incluso de revisión valorábamos si tenían uno o varios factores de riesgo los que tenían uno o varios factores de riesgo estaban incluidos como el grupo experimental y los que perdón todos estaban incluidos en el grupo experimental perdón factores de riesgo estaban incluidos en el estudio perdón si no tenían factores de riesgo estaban fuera del estudio si tenían factores de riesgo como fue un ensayo clínico fue aleatorio si en el grupo experimental les poníamos solamente profilaxis local con vancomicina y con el estimulan o si les poníamos profilaxis convencional intravenoso con ceftriaxona entonces fue el grupo control que fue una dosis profiláctica de ceftriaxona como lo marcan las guías y el grupo control el grupo experimental con estimulan solamente de forma local a estos pacientes no les pusimos antibiótico intravenoso ni parenteral todos los pacientes debían tener alguno de esos factores de riesgo o más les tomábamos artroséntesis o cultivos cuando valorábamos que tenían un dato de infección poníamos las perlas dentro del canal y esta por ejemplo que es una duda que me han preguntado cómo la pongo en el acetábulo pongo las perlas donde están las trabéculas óseas las impacto se hace un poco más de polvo ya no se hacen perlas tan grandes y no queda como polvo el resto lo quito y pongo el componente acetabular y igual para podemos ponerle play podemos ponerle play perdón podemos ponerle play igual para el para el fémur pongo las perlas adentro del canal y una vez que ya las puse vuelvo a rimar con la última rima que tengo prevista para poner la prótesis y después de eso ya pongo el implante o la prótesis y lo que me queda de las perlas lo pongo en la parte intraarticular entonces estos son los pacientes que tuvimos del grupo experimental donde se ven parte de las perlas no se ven las perlas en las zonas de interfase esa es la ventaja que tenemos con este tipo de implantes a diferencia de algunos otros estos son otros pacientes esta paciente por ejemplo que el factor de riesgo que tenía era artritis reumatoide incluso el reumatólogo no me dejó suspenderle ningún tipo de medicamento que tenía le podemos poner play la artritis reumatoide pues si era bastante grave y la paciente ya prácticamente no podía caminar sin embargo el riesgo para una infección pues era muy grande también entonces se le hizo una prótesis primaria se le puso un vástago largo por la inestabilidad se le pusieron las perlas como les digo las meto a través de las trabéculas óseas y el resto en el canal medular y lo que queda puede quedar alrededor en la cápsula no hay interfase no hay interferencia en el polietileno ni nada y también con buen resultado este estos resultados los publicamos en este artículo que está en open access en la revista de Isaacos por quien quiera buscarlo y vimos que si había una disminución de riesgo de infecciones hasta en un 87% en pacientes con factores de riesgo es decir no valoramos pacientes sin factores de riesgo todos eran con factores de riesgo a veces pues es difícil que los pacientes puedan controlar la diabetes o la obesidad y ya tienen el dolor insoportable incapacitante en institutos pues todavía con mayor razón porque no los ven tan rápido en una especialidad o la otra entonces hay veces que tenemos que operar pacientes con el factor de riesgo activo y esta es una opción para evitar una infección este es un paciente que ya no entró en ese estudio este es un paciente de una prótesis de rodilla me mandaron la imagen los familiares de que ya estaba caminando pero cuando la vi si le podemos poner play el paciente está caminando como en un rancho donde tiene pues aves y todo y que iba a ver al burro no sé qué dije eso se va a infectar y efectivamente después de una semana de que ya le había quitado los puntos podemos ponerle play al otro video ya se ve como me dijeron que estaba sangrando obviamente esto ya es una fístula ya son datos de infección de ese paciente entonces antes de esperar más tiempo le hice un cultivo el cual salió negativo le hice de todos modos el DEIR que es una desbridación le hice un lavado le puse las perlas de sulfato de calcio alrededor obviamente estas como no quité la prótesis no puedo ponerlas en las zonas donde va la prótesis pero sí en la zona del polietileno y esto fue el resultado después de un mes después de la cirugía en donde ya no tenía datos de infección ya prácticamente había cicatrizado y hasta ahorita el paciente va bien entonces es la experiencia que yo he tenido con este implante que creo que es algo que debemos de tener en cuenta para nuestros pacientes principalmente si tenemos pacientes con factores de riesgo importantes muchas gracias gracias